Vamos a realizar la segunda peña a beneficio de la murga. La murga es una murga estilo uruguaya que se conformó acá en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria a pedido de extensión de Manuel, de Ricardo, de Carolina. La verdad que necesitamos generar una murga y crear el compromiso para poder llevar el canto del pueblo. ¿Qué es lo que hace una murga estilo uruguaya? Lo que necesita decir el pueblo, que lo dice a través de marchas, protestas, pancartas y demás, nosotros lo decimos a través del canto, con mucho amor, respeto, pero también de la misma manera. Entonces se ha conformado esta murga estilo uruguaya. La verdad que estamos muy contentos, hace más de cinco meses que venimos trabajando todos los martes a las 20, 30 horas. Es el ensayo de la murga acá en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria. Y necesitamos generar ingresos para poder solventar el paso de esta murga. Porque si bien la facultad nos brinda el lugar, el espacio y demás, nosotros necesitamos comprar el bombo, redoblante, platillos, la pintura, la parte escénica, el sueldo del director y bueno, no es correcto por ahí que salga del bolsillo de cada uno de los participantes. Entonces hemos armado la segunda peña de la murga, de lo cual vienen seis artistas muy importantes. Estos seis artistas nos acompañan sin goce de sueldo. Se va a realizar este viernes 18 de octubre a las 21 horas acá en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria. Calle Bernardo Yrigoyen, 375 de San Rafael Mendoza. La entrada tiene un costo de 3.500 pesos, pero esa entrada ya va con la cena incluida, con un choripán incluido. O sea que prácticamente pagaría solamente la comida. Después lo que es el show, espectáculo y demás, vamos a tener una cantina para proveer a toda la gente que desee reaplicar o comprar otro choripán o comprar bebidas y demás y colaborar siempre con la murga. La murga está conformada por 25 artistas, de los cuales son todos sanrafaelinos. Se divide por dirección, se divide por comisiones. Estos artistas están conformados por miembros de la facultad. También hay docentes, alumnos y personas que vienen de otras facultades o personas que vienen de afuera. La verdad que es un número muy importante porque una murga se constituye por 14 personas, pero acá somos 25 y bueno, siempre recibimos a todo el mundo que quiera venir a colaborar de una u otra forma porque hay comisiones de vestimenta, de pintura, de producción, de tesorería y demás. Cristian Gatica, un artista folclórico. Maxi Guiñazú, todos lo conocemos al gran Maxi que es parte de la música y es parte de la murga. El grupo de danza de San Francisco Solano va a estar presente bailando sus danzas folclóricas. Miguel Salina, que también es parte de la murga. La banda Nahara Full Band, que no solamente es una peña folclórica, sino que es de todos los estilos. Nahara Full Band hace indie pop, rock y demás, al igual que Miguel y otras bandas. Y vamos a cerrar con el grupo Ay Amor, que le hace un tributo a Leo Mattioli. Por supuesto, no nos vamos a despedir sin que la murga cante un par de temas. Así que ese es el gran cierre y es el espectáculo que vamos a realizar este viernes 18 a la 21 acá en Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria. A nosotros nos encantaría recibir cualquier tipo de ayuda. Directamente se pueden acercar acá a la facultad, hablar con Emanuel Sánchez, que está en la parte de extensión de la facultad. O sea, pueden brindarse a él todo lo que quieran o al 264-680-112, que es mi teléfono personal. Mi nombre es Enzo. Ahí pueden hacer llegar cualquier tipo de donación que ustedes puedan entregar económica para la murga o de ropa o de vestimenta o de tela o de lo que haga falta para avanzar con este proyecto que es tan lindo y nos va a representar a todos los sanrafalinos en algún momento. Porque les vuelvo a repetir, la murga estilo uruguaya es lo que necesita porque lleva la voz del pueblo a través del canto con mucho amor, con mucho cariño y respeto. Y acá mismo, si ustedes quieren acceder a las entradas, pueden comprarlas acá en la facultad. 3.500 pesos la entrada anticipada con un choripán o 3.000 pesos en taquilla, pero ya sin la promoción de la comida. O también a mi teléfono personal se pueden contactar y podemos avanzar con la venta de las entradas. 3.500 pesos la entrada